De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria La vida te sonríe ¿Por qué abriste los ojitos hoy día a la mañana? ¿Cómo me va a sonreír? Pero lógico, porque el Señor te mira sonriente y te dice Te amo, vamos, hoy día, otro día Va a ser mejor que ayer Confía en mí Entrégame tu carga Entrégame tu preocupación Vamos, atrévete Confía Pero levántate con optimismo Que la tarde Que la noche Que mañana Bueno, ya te levantaste Y mira cómo fue tu día Mira cómo fue tu levantada Cómo se olvida Para que mañana sea mejor Y mañana levántate Sonriendo Diciéndole Señor Gracias por abrirme mis ojitos Gracias Señor No entiendo que va a ser el día de hoy Pero confío en que tú me vas a ayudar Y para eso Necesitamos estar sanados Necesitamos que el Señor nos sane Hoy día vamos a hacer una oración De sanación Hacer una oración que nos vaya sanando Para que tú la vayas aprendiendo Para que tú vayas dialogando con el Señor Mucha gente dice No sé qué decirle al Señor Bueno, un diálogo Esa es la oración El rezo es Si yo rezo ahora Como vamos a leer la Biblia El Padre nuestro Cosas que son de memoria Escritas por otros Pero la oración Es del alma Esa oración del diálogo De un amor Con otro amor Cuando tú estás desesperado Al amor le cuentas Bueno, lo mismo con el Señor Y mira lo que nos dice En el Salmo 41 El Señor Lo sostendrá En el lecho del dolor Aliviará sus dolores Mientras esté acostado Palabra de Dios Otro día veíamos las promesas El Señor las cumple Y nosotros hoy día le decimos Señor, ayúdame a entender tu palabra Ayúdame a acogerla con amor Y si la leo con ese amor Con esa entrega El Señor no sostendrá En el lecho del dolor Lo creo Creo eso Aliviará sus dolores Mientras esté acostado No dice Que lo va a sanar No dice que lo va Sino que te va a sostener Que te va a ayudar A salir adelante Porque está pasando La parte de la pasión Contigo Nosotros lo amamos Queremos vivir como Él Pero la pura resurrección No También la pasión Con el dolor Entregándose Que no sea un dolor Por doler Por eso me desespero Pero si es un dolor Ofrecido al Señor Él ofreció su dolor Por ti Entonces hoy día Veamos a nosotros Quien de nuestra familia Quien de nuestras personas Amadas Necesita Que oremos por ello Que le entreguemos Este sacrificio Y vamos al Señor Por mi hijo Por mi nieto Por mi amiga Por mi país Y va a ser un dolor Sobrellevado Con amor Y mira Vamos a hacer Que le vamos a ir pidiendo Al Señor Que sane Cada cosita Y con amor Y después lo vamos a repetir Tú solita Con Él Y digámosle Señor Sana mi espíritu Liberándolo De todo pecado Y de la inclinación A Él Para que yo pueda Tener más confianza En ti Y entregarme Tu voluntad Señor Sana mi memoria Liberándola De resentimientos De amarguras Y culpabilidades Que me encadenan Al pasado Para que florezca En mí El agradecimiento Y la alabanza A tu bondad Sana mi entendimiento Librándome De falsos valores Mundanos Sana Señor Mi afectividad Liberándola Liberándola De temores De angustias De envidias De soberbias De apego Ayúdame A ser humilde Y servir A mis hermanos Señor Tus santos ángeles Tus santos ángeles Que me cuiden A mí Y a mi familia Oh Jesús Sanador Te pedimos En todo Con todo amor Y la intercesión De nuestra mamita Virgen Amén Pidámosle Todos los días Sana mi memoria Todos estos recuerdos Sana Señor Mi voluntad Para que yo Pueda ser la tuya Así que Digámosle Gracias Señor Por sanarme Dame Esa fuerza Para hacer siempre Tu voluntad Un día más Para adorarte Un día más Para aprender Para aprender Amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir Tu amor Un día más Un día más Un día más Un día más, para adorarte, un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte, un día más, para sentir tu amor. Un día más, para adorarte. 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 Un día más, para adorarte.